El camino de esperanza Fue una compañera muy activa, bella mucho por todos nuestros niños Muy luchona, muy alegre, muy alegre, muy positiva Y amaba, amaba sobre todas las cosas a su niño Luchaba mucho por él Luz, estamos aquí unidos Ya basta, basta de negar lo que vivimos, las que cuidamos Basta de negar y de hacernos invisibles Porque nosotras como cuidadoras dejamos todo Todo por cuidar a nuestros hijos Y el gobierno no nos apoya Ayuda, servicio y amor a todos Con ese amor que dedicamos Gracias por ver el video